Si a Andorra no llegáis con coche propio, tenéis una buena solución de transporte. Una flota de diferentes vehículos preparados con plataformas y rampas de acceso harán posible que nuestra estancia en Andorra sea una auténtica experiencia, que nos limitemos solamente a disfrutar, a divertirnos, a tener experiencias y por supuesto a compartirlo y a contar. ¡Suscríbete al canal!